A ver, en este punto no estamos en contra de que se haga el evento, ¿no es cierto? Sabemos que hay que activar la economía, sabemos que hay que de nuevo darle alguna actividad para que nuestros pequeños emprendedores y comerciantes de aquí de la Pazóquia se recuperen en algo económicamente. Lo que sí no estamos de acuerdo es que se ocupe el Coliseo de Shell. Realmente ese es uno de los temas que a mí no me supieron explicar. Si para tomar esa decisión tuvieron un informe, se reunieron la Mesa Técnica 2, que es de salud, la Mesa Técnica de Riesgo, la Mesa Técnica de Policía, para tomar esa decisión. Porque realmente el Coliseo de Shell está considerado a nivel nacional como punto de vacunación para el tema de la pandemia. Entonces, no supieron dar esa explicación, solamente dicen que van a desahogar solamente por un día. Pero no solo es el tema de desalojar, es el tema de que sí, necesitamos colocar los biombos, necesitamos colocar el tema de electricidad, de internet, y además de eso también el tema del cuarto frío que también tienen para guardar la medicina y todo lo que es la salud. Entonces, ese malestar tenemos de parte de nosotros como representantes de aquí de la Pazóquia y como representantes también del tema de salud. No se ha reunido y se ha dado nuestro punto de vista, de que no es correcto que tomen al Coliseo para hacer este tipo de actividades mientras dure la pandemia. Hay muchos otros espacios de aquí dentro de la parroquia, que es el polideportivo que está inaugurado ahí en el barrio 4 de Julio, que está al lado del polifuncional. Hay la cancha mismo que fue inaugurada recién hace unos meses ahí atrás del Coliseo para poder hacer este tipo de eventos. No estamos, ojo, no estamos en contra de la activación económica, pero sí estamos en contra de que este tipo de cosas, de espacios sean de un lado al otro, le tengan a nuestros funcionarios de salud. Entonces, realmente se ha dado nuestro punto de vista, se ha puesto también en consideración al COE cantonal para que esto no ocurra, o si pueden evitarlo, también evítelo. Entonces, de parte del Galpa Azuquial y Shell, siempre vamos a estar velando por el tema de la salud, que es lo más importante ahora. Y ahora peor con ese tema que viene, el tema de contagio comunitario de la nueva cepa, que es la delta. Entonces, que también ya está en la provincia de Pastaza. Y creo que Shell no va a estar acepta de esto. Entonces, hay que tener cuidado, hay que tener responsabilidad. Y vuelvo y repito, tiene que considerar otros espacios para hacer las actividades, y no los puntos donde está considerado el tema de vacunación a nivel provincial, y se puede decir nacional también. No, yo te hace igual este punto de vista del personal de salud y otros personales que no están de acuerdo con este tema de que...